Música Ciudad Magazine Espectáculos Amor en el Aire El tierno saludo de la China Suárez y Magnolia a Benjamín Vicuña por su cumpleaños Los 40 años de Benjamín Vicuña comenzaron en España, país Al que viajó para el lanzamiento de la cuarta temporada de Vis a Vis La exitosa serie española por la que pasó gran parte del 2018 entre Madrid y Buenos Aires Sin embargo, el actor chileno no recibió su cumpleaños en soledad Su mujer, Eugenia, China Suárez 26, y su hija, Magnolia, de casi 10 meses Lo acompañaron y le dedicaron un mensaje repleto de amor en Instagram ¡Feliz cumpleaños papá! ¡Gracias por ser tan bueno conmigo y mis hermanos! Te amamos arroba Benjavikunamori, escribió la actriz, simulando que su beba es quien le dice esas tiernas palabras a Benjamín El plus super dulce es la foto que ilustró el texto, de la bella Magnolia, recostada en la cama con un racimo de globos con helio en su mano Por su parte, y como suele ser su estilo, Vicuña reflexionó sobre su día especial en su perfil Junto a una imagen de cuando era un niño, sentado en la cabecera de mi cumpleaños, protagonista de Mis colores, mirando de frente sin miedo Te abrazo, Benjamín, expresó poéticamente, el agasajado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!